La Universidad Nacional de Entre Ríos les da la bienvenida al acto de entrega del título de Doctora Honoris Causa a la señora Nora Irma Morales de Cortiñas. Doctora Honoris Causa a la señora Nora Irma Morales de Cortiñas. Un profundo agradecimiento por enseñarnos de que los caminos no se abandonan, los caminos se siguen, los caminos con transitar se hacen huellas y ella es la huella que nosotros como Universidad queremos seguir. Norita, ya sabemos, sos un ser muy noble, sos capaz de desafiar la condición humana y sacar de lo más perverso de esa condición humana, mostrar siempre que vale la pena enfrentar la injusticia, la censura, la violencia, siempre con memoria, verdad, justicia, sensibilidad y un fuerte compromiso social. ¿Por qué te distinguimos? Porque entendemos que no es posible imaginar una universidad cargada de sentido social que no interroge la realidad, que no registre lo que ocurre, que no intervenga y se posicione al respecto. No hacerlo, en el marco de las funciones de la universidad, sería propio de un planteo pobrecedor del conocimiento que es atribuible al plano de lo ideológico, pero no de una ideología en abstracto, sino de un sistema de representaciones sociales que explica, legitima y otorga racionalidad a un tipo particular de las relaciones sociales. Norita inspira orgullo y respeto. Norita nos inspira. Es el emblema de lucha, españuelos. Españuelo blanco y de los mil besos en su cabeza, con el nombre de Gustavo, detenido desaparecido, símbolo de la lucha que la identifica por el mundo. Y es también un canelo verde en su muñeca, símbolo de la lucha por el derecho al aborto legal, gratuito y seguro, interpelando la iglesia y fortaleciendo la batalla. Aportando a construir la historia de lucha de las mujeres, fue parte del primer encuentro nacional en 1986. Y como ella afirma, nuestra causa ya no es solo la búsqueda de nuestros familiares, sino también la conquista por la liberación de las mujeres, el respeto a la libre determinación de sus cuerpos y a las minorías de opción sexual, religiosas y culturales. Por tu compromiso ético y político, sentimos orgullo que seas parte de nuestra casa. Agradecemos profundamente tu permanente coherencia y tu ejemplo de vida. Norita, en tu nombre, queremos expresar Madres de la Plaza, el Pueblo de las Arras. Yo no tengo más nada que decir, gracias, gracias y gracias de dejarle a nuestros 30.000 que tenías y tenías aparecidos, este honor que le dan a las madres que quedaron en el camino y a los padres que quedaron en el camino de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y a todas las compañeras que están, que se merecen también, todos los honores y todos los reconocimientos. Hasta ahora caminamos siempre y lo hicimos de manera colectiva, siempre aportando a cada madre, y a cada padre en el camino este de dolor, pero de lucha. A mi familia, que me acompaña, me acompañó. También quiero decir... A mi familia, que me acompañó, que sufrió más que yo todavía, porque él tenía que quedar en casa mientras yo iba a la calle y no sabía si volvía. A mi hijo Marcelo, que lo dejé tanto por salir a buscar a Gustavo y él me necesitaba. Pero bueno, las madres, fuimos locas, salimos a la calle, no me dimos nada y en casa se quedaba un resto de familia que pegaba todos los días al padre. Bueno, yo le quiero dedicar, sí, quiero dedicar a toda la gente que nos acompaña. Las madres no estuvimos solas. Las madres nos acompañaron y ahora nos acompañan dos, tres generaciones. Ya conviviendas y seguimos porque ustedes nos acompañan. Solas no hubiéramos podido. Es la compañía, una generación que tiene la edad que tendría hoy Gustavo, que siguió levantando las bateras de lucha. Y como los sueños de ellos, de los varones y mujeres que no están, de los que vivieron cárcel, tortura, exilio, ni dorado ni querido, todos están acompañándonos en el recuerdo de los que ya no están. Pero decirles que los sueños de ellos, que los tenemos todos los llevados del ántico, la calle, la protesta, todos tenemos en alto esas banderas. Tenemos que tenerlas más todavía ahora para construir, reconstruir este país destruido por unas perversiones del gobierno que tenemos. Esta lucha no la hizo una sola, ni Norita ni otras madres. Una sola no la hizo. La hicimos en la calle todas las madres con los padres. Siempre nos preguntan, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa? No, a los padres, nosotras las madres, no los dejamos ir a la plaza de miedo de que ellos, en sus expresiones, a lo mejor no cuidadas, terminaban también cayendo las garras del terrorismo de terror. Bueno, y decir que también las madres estamos con este pañuelo que no es ni mal ni menos que salvar la vida de las mujeres pobres. Gracias.